Domingo 4 de agosto del 2013, aquí estamos preparando la ensalada el día de hoy para comer y vamos a hacer un aderezo, vamos a empezar haciendo un aderezo de mango con goji berry le vamos a poner un poquito de mostaza dijon, un poquito de ajo, vamos a utilizar un poquito de jugo de limón y un poquito de agua, empezamos con el agua, el jugo de limón, ahora vamos a proseguir con las goji berries remojadas y luego vamos a poner el mango fresco, ahí está el mango fresco, ahora le vamos a poner un poquito de ajo y le vamos a poner al último la mostaza dijon, una media cucharadita y ahora si viene la sal del Himalaya ok, este va a ser el aderezo el cual lo vamos a utilizar para la ensalada que vamos a hacer a continuación ok 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 bueno aquí tenemos ya el aderezo ese va a ser el aderezo ok ok ahora vamos a preparar la ensalada, para la ensalada vamos a utilizar, vamos a utilizar para la ensalada alfalfa, aquí tienen la alfalfa fresca, alfalfa, cebolla roja, cebolla roja, berenjena, kale que es un tipo de col rizada, tenemos aquí la hoja del betabel y tenemos aquí el diente del león, aquí tenemos una lechuga verde, bueno verde bajito que desconozco totalmente su nombre y aquí tenemos un poco de apio y le vamos a poner un poquito de los tres granos germinados, aquí tenemos de garbanzo, de lenteja y de semilla de girasol ok entonces vamos a empezar con lo verde, ahí le estamos agregando todo lo verde, ahí está todo lo verde, ahí va la berenjena, la cebolla, esto se ve demasiado pero no lo es, ok, aquí está todo ya, ahora vamos a ponerle al último el apio, el apio y le vamos a poner un puñadito de la semilla de girasol, ok, le vamos a poner un poco de la lenteja, un puñadito y otro puñadito de garbanzo germinado, ok, ahora le vamos a echar el aderezo de goji berry con mango, ok, ahí está el aderezo y enseguida le vamos a remover bien todo el aderezo lo vamos a revolver para que penetre bien a todos los vegetales en esta ocasión no tenemos aguacate el día de hoy, pero estamos utilizando varias verduras, varias hortalizas que tenemos ahí por varios días también le eché un poco de pepino, ese no lo mencioné, pero aquí tenemos un poco de pepino bueno, entonces esta es la ensalada del día de hoy vamos a a comérnosla ya es un poquito tarde, pero pensamos irnos a la cama un poco más tarde es que de ayer de la clase de la comida mucha energía, todavía tenemos energía de ayer ok, entonces esta es la exquisita ensalada del día de hoy vamos, síganos probablemente estemos en Orange County en la tercera clase de comida cruda vegetariana ahora para agosto yo les estaré comunicando y también recomiéndenos en el nuevo sitio que es Raw and Vegan mmm, mmm, a comer ¡Gracias!